¡Hey! En cabina, con Nico, segmento, farándula, entretenimiento, noticia, nosotros somos de todo, una vaina bacana. Señores Bad Bunny, ese es el caso de hoy en las redes sociales, el cual el artista Bad Bunny le arrebata el celular a una fanática y se lo lanza a un lago. Un caso muy polémico hoy en día en las redes sociales, críticas hacia el artista Bad Bunny y él se defiende respondiendo así. La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara, lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. Señores, yo le voy a dar un comentario. Se entiende que los artistas son humanos, merecen privacidad, merecen respeto. Pero, si usted como fanático quiere una foto con un artista, pídele permiso, no lo aborde como un loco. Pero ahora vengo con el caso de Bad Bunny. Eso fue una falta de respeto, de grosero. Tú fuiste grosero, arrogante. Porque hoy en día tú estás ahí, en ese estatus de, 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 de ese nivel artístico, altísimo. Tú estás ahí, por lo fanático. Y hoy en día tú te sientes un dios. Aquí el único dios se llama Jesucristo. Tú te debes a los fanáticos. Tú eres quien tú eres hoy en día. Por lo fanático. Por lo fanático. Esa no es la manera de tú tratar a los fanáticos que apoyan tu música. De gran adulto de guandula verde. Porque así que tengo que decirte. Tú te debes a la fanaticada, manito. Y esa grosería. Y esa estupidez que yo soy Bad Bunny. ¿Te luces? Sí, tú eres Bad Bunny. Pero tú te debes a los fans. Hoy en día tú estás. Porque los fans. Te llevaron ahí. Si no fuera por eso, tú no estuvieras ahí. Ahora, si tú no quieres que te tiren fotos. Si tú no quieres que te aborden un video. Alquila una isla donde tú estés solo con monos y animales. Porque eso fue lo que tú pareciste. Un animal. Tú te tienes que comprar una isla con vacas, toros, animales, monos, simios. Porque así fue que tú actuaste. Como un animal. Arrogante. Con altanería. Por eso que yo hablo de Daddy Yankee. Daddy Yankee siempre tendrá mi respeto. Porque el tipo sabe llevarse con los fanáticos. Sabe actuar con la fanaticada. Pero tú. Con tu arrogancia. Te falta madurez, hermanito. Tú estás hoy en día ahí. Por los fanáticos. Eso fue una falta de respeto. Hace la fanaticada. Y a los fans. A los fans. Vengo con los fans. Dejen de ser tan lambones. De granadores. De guandulebel. De coñón. Que yo me guillo. De ser su valor. Gran mierda que se va a Bonnie. De ser su valor. Yo soy de la persona. Que si va a Bonnie. Me pasa por la vena. Yo lo voy a comer una persona normal. Es una persona normal. Mi hermano. La gente. Ay. Ay. Dejen su loquera. Dejen su loquera. Mi gente. Ah. Que va a Bonnie. Sí va a Bonnie. Y si usted quiere una foto con ese artista. Con quien sea. Pídale con cortesía. Eh. Eh. Permítese una foto contigo. Pero no con loquera. Ay. De ese su maldito valor. De granadores de guandulebel. Porque es que yo me guillo con la fanaticada. La fanaticada creen que. Los artistas son dioses. Se le merece un respeto. Pero acuérdense ustedes fanáticos. Que ellos están ahí por ustedes. Ustedes tienen que tener más valor que ellos mismos. Que si no es por ustedes fanáticos. Ellos no estuvieran ahí. Tan bueno que les pase. Tienen que pasar eso y más por lambones. De granadores de guandulebel. Estoy quillado. Estoy quillado. Porque es que la gente. Tiene que darse su valor. Coñun. Disculpándome la palabra señores. De ese su bendito valor. Que me importa a mí. Que sea bambón. Yo soy de la persona. Que si yo me voy a poner por ahí. Es una gente más. Es una gente más. Si yo soy así. Personalmente yo soy así. A mí nada me sorprende. Que fulanito. Parecen hito. A mí nada me sorprende. Tú eres bambón. Pero yo soy Nico. Tú eres fulanito. Pero yo soy Nico. Aquí donde quiera que vaya. Que no me quiera más. Así que no me ame. Que me importa a mí. De ese es su valor. Señores. En cabina. Con Nico. Segmento. Farándula. Noticias. Entretenimiento. Señores. Denle en banda a Bamboni. Que se cuide. Él fue un arrogante. Estúpido. Grosero. Porque la fanaticada. No se trata así. Que copia de Dary Yankee. Como él es humilde. Con los fans. Que se sabe manejar con la fanaticada. En cabina. Con Nico. Segmento. Entretenimiento. Farándula. Estoy aquí ya. Mi gente. Hablamos después. Después. Amén. 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 Gracias.